Música Exactamente ya está Hasta ahí Y a ver, ¿en qué parte es? Es justo después del primer estribillo Música Vamos allá Música Bien, bien, bien Así queda más copero No lo dejas hacer para ti Nada, nada, eso nada ¿Quieres oírlo? Ah bueno Sí, para cuidar la velocidad de la velocidad Ah bueno, el otro tema dices, ¿no? Bueno, bueno, bueno Sí, eso hay que... se hace un fader ahí... Sergio Mira que cable hay aquí para soldar, ven ¿Lo escuchamos sin la claqueta? Sí Sí Dime Escucha, señores A lo bien que quedaba una cosa Música 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 Bien, vamos a empezar un poquito por ahí, vamos a ver, 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 vamos a ver. A mí Paco ya me dijo perfecto tres veces, a ver, ¿tú lo fijas? Ahí, ahí. Sí. Un, dos, tres, ¡meow! Un, dos, tres, ¡meow! Un, dos, tres, ¡meow! Vamos escuchando desde el principio. Vale. Bé. Tu alma, el cubo de la basura. La basura a la puerta de tu casa. Mucho ruido, pocas nueces. Abandona tu media cirrosis de corazón. Como un perro sin pulgas, como un gato sin uñas. No. 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 Sí, sí. Eh, Richard, eh, afina, no toques como siempre. Eso es bueno. Pero vaya, un estudio organizado. Le enseñaron la limpieza hace días que no viene. No. 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 Lo estoy haciendo. Lo arreglo en el inglés. Ya está, Pablo. Ahora vamos a escuchar el bajo, a ver si hay algo, ¿vale? La entrada ya, Julio, con el bombo, vas un poco atrás. Ahora vamos a escuchar el bajo, a ver si hay algo, 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 a ver si hay algo. ¡Gracias! Tenemos un material catastrófico, es hiper flautico. ¿Contraste otra vez? Vamos a grabar. Venga, ahora sí. Ah, me trae más que Cristo hoy. ¿Os gusta? Mentiroso. Tú eres el aliento que mueves el cuerpo, tú tienes la lágrima que yo he de llorar. Eres la luz, eres el sexo, mi segunda piel. No dejaré que salgas huyendo, no dejaré de quedarte así. Te llevo detrás de este corazón desierto. Ese desierto que soy yo sin ti, esa película rota, y ahora que vivo por ti, y ahora que por ti yo muero, quédate a mi lado. Quédate a mi lado, quédate a mi lado, quédate a mi lado.